Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y todos cantan aleluya en Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y todos cantan aleluya en Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan a Israel y gran amén Y las naciones lo mandan en Israel, amén. Y todos cantan, aleluya, en Israel, amén. Y las naciones lo mandan en Israel, amén. Y todos cantan, aleluya, en Israel, amén. En Israel, amén. Y todos cantan, aleluya, en Israel, amén. Y todos cantan, aleluya, en Israel, amén. Y todos cantan, aleluya, en Israel, amén. Amén. Amén.